Campeones de tema y les contamos que del 4 al 10 de julio la Federación Deportiva de la Suárez realizará una capacitación dirigida a bailarines deportivos de la zona, la misma que estará a cargo de un experto extranjero. El baile deportivo de la Suárez está obteniendo resultados magníficos e impresionantes. Tenemos ya el Campeonato Absoluto del Ecuador y tenemos también en las categorías formativas y en el Open de Ladies a las mejores bailarinas del país actualmente. La Federación Ecuatoriana está trayendo un ciclo de capacitaciones internacionales acá a la ciudad de Cuenca con el entrenador internacional Sergei Nifontov de nacionalidad rusa. Una semana entera de capacitación conjuntamente con una competición que se nos citará próximamente de interclubes para todas las categorías formativas y para las categorías altas y élite también. Estamos receptando ya las inscripciones en los altos del edificio de la Administración de la Federación Deportiva de la Suárez.